Yulana Regifo Hoy mi soledad me acompaña, tanto tiempo que no estás aquí Largas son mis noches, largos son mis sueños, pero al despertar no hay un poco de ti Ya no escucho más, tu currucucú cariñito, voy a enloquecer si no vuelves pronto junto a mí Ya no escucho más, tu currucucú cariñito, voy a enloquecer si no vuelves pronto junto a mí Largas son mis noches, largos son mis sueños, y no estás aquí Para el Genio de América, José Celada Música Hoy mi soledad me acompaña, tanto tiempo que no estás aquí Largas son mis noches, largos son mis sueños, pero al despertar no hay un poco de ti Ya no escucho más, tu currucucú cariñito, voy a enloquecer si no vuelves pronto junto a mí Ya no escucho más, tu currucucú cariñito, voy a enloquecer si no vuelves pronto junto a mí Ya no escucho más, tu currucucú cariñito, voy a enloquecer si no vuelves pronto junto a mí Ya no escucho más, tu currucú cariñito, voy a enloquecer si no vuelves pronto junto a mí Música 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 Música